Hoy día ha estado pasándose por todos los matinales Javier Piedra, ¿Piedra o Piedras? Javier Piedra ha estado en todos los matinales de distintos canales de televisión afuera en la entrada me dijeron es una estrella, se la sabe todo Javier, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal, Gonzalo? Oye, Javier Piedra Fierro Javier Piedra Fierro Mira, mira la peyuda que me dio Javier, la primera pregunta es ¿En qué momento llegamos a deber 6 mil y tantos millones de dólares? A ver, esto pasó, mira, aquí te voy a contar la historia A ver, esto en parte dos semanas antes del estallido social Perfecto Dos semanas antes del estallido social se anuncian que iban a haber alzas de un 9% de la cuenta de la luz Pero cuando anuncian las alzas, la cuenta te llega el mes siguiente Claro Entonces dos semanas después fue el estallido social y dijeron Oye, si por 30 veces pasa todo esto, por el 10% cierto, que iban a ser dos lucas capaz que va a pasar Por tanto, el gobierno de Sebastián Piñera Mite un proyecto de ley que es el proyecto PEC 1 PEC 1 PEC 1 PEC 1, precio estabilizado al consumidor PEC 1 Que lo que decía, eso decía, mira El precio va a subir Sí Pero yo no creo que suba No Entonces lo voy a mantener congelado Claro Claro, y lo que no pago Voy a ir empezando a generar una deuda Deuda con intereses Porque todas las deudas se van a pagar con intereses Entonces, dijeron, mira, mira Vamos a tener la auto en congelada Esto va a empezar a subir, pero después va a bajar Porque van a entrar los contratos ¿Por qué va a bajar? Porque los contratos renovables Que después vamos a hablar de eso De energías renovables no convencionales De ahí vamos a hablar de eso Te voy a empezar a explicar La diferencia de los contratos Que es lo que finalmente uno paga Pero el raya para la suma Iba a subir Lo mantuvo congelado Después, supuestamente, iba a bajar No bajó Ya, y este Esta deuda tenía un máximo 1.350 millones de dólares Hasta ese número íbamos a llegar de deuda Hasta ese número íbamos a llegar Que eran los responsables fiscalmente No, o sea, depende de lo que pueda decir Yo no hago valoraciones de ese tipo Pero ese fue el proyecto de ley Yo te estoy contando cómo fue la cosa ¿Cierto? Bueno Ese proyecto de ley Decía que Si se agotaba el fondo De los 1.350 millones de dólares ¿Cierto? Teníamos que rápidamente subir Al precio que valía ¿Vale? Eso pasó Llegamos a la deuda De 1.350 millones de dólares ¡Pum! Le activamos la deuda Perfecto Y eso pasó en el 2022 En 3 añitos Se nos acabó el fondo ¿Ya? En 2022 Llegamos a 1.350 millones de dólares El 2022 Sí, de deuda De deuda Perfecto De los consumidores ¿Y al 2024 ¿Cómo saltamos a 6 mil? Tranquilidad Vamos avanzando Entonces Entonces el 2022 Llegamos al tope Y como el precio estaba tan alto Respecto al congelado Iba a subir un 40% Entonces dijeron La actual administración dijo Oye, no, ¿sabés qué? Metamos un PEC 2 Un PEC 2 Ahora 1.350 es muy poco Le vamos a poner 1.800 millones de dólares A los 1.350 es 1.800 1.800 millones de dólares ¿Cierto? Y la misma Básicamente lo mismo Dijeron Mira Vamos a ponerle deuda Lo vamos a seguir congelado Pero que va a subir un poquito Muy poquito Al caso subir un 2% nomás ¿Ya? Y la misma La misma cuestión Cuando baje lo pagamos Antes el PEC 1 Era del 2019 Y lo íbamos a terminar pagando En el 2027 Y después con el PEC 2 Alargamos Lo hicimos en el 2022 ¿Cierto? O sea, íbamos a ir escalonado Llegar al 2027 Para que la cuenta No se sintiera al alza Exacto Entonces, pero con el PEC 2 Al 2032 Pateamos la deuda ¿Ya? Entonces ahí ya teníamos 3.000 más o menos 3.150 millones Ya de deuda ¿Vale? ¿Qué pasó? Pasaron dos cosas Uno Se agotaron los 1.800 millones de dólares En dos añitos O sea, que los cálculos Después podemos Estamos mal con los números Me parece No, no, no Pero después podemos analizar Qué fue lo que falló ¿Ya? Pero además tenemos otro problema Que el segundo Nosotros La última tarifa que tenemos Que teníamos Digamos Era la del segundo semestre El 2022 Y el 2023 Nunca se actualizó la tarifa Entonces ¿Qué pasa cuando no se actualiza la tarifa? ¿Cierto? Bueno, obvio que se mantiene Porque si no se actualiza Porque alguien la va a pagar Pero lo que se deja de pagar Es deuda, güey ¿Cierto? Claro Y deuda Con interés Acompáñame acá Acompáñame acá Al centro del set Espérate, pero ¿Y quién tenía que actualizar esto? A ver, me sentó acá 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 Muchas gracias ¿De qué panel te gustaría sentarse? Espérate No, no, no Yo lo que iba a pedir Es que La última Y abro las preguntas A todo el panel ¿Y quién tenía que actualizar esto? ¿Y cuándo? Esto se tenía que actualizar Porque si le metemos el PEC 2 1.800 millones Claro, mira Las tarifas se tienen que actualizar Siempre se han actualizado Normalmente cuando se tienen que actualizar Que es el semestre que corresponde Ahí lo que Lo que en el fondo Se transmitió Es que Por haber hecho el PEC 2 Haber cambiado la ley Haber sacado el decreto Fue más difícil Se demoró más Al final se demoraron más Y la noticia Cacha La noticia De De la Comisión Nacional de Energía Que aprueba el informe definitivo Que dice que van a ver la alza Del primer semestre del 2023 Llegó el 10 de enero del 2024 A ver, espérate Y ahí fue la noticia Lo que tenía que llegar El 2023 Del informe Que tenía que haber La pega Que tenía que estar hecha El 2023 Llegó el 2024 Exacto Entonces nosotros ya teníamos Un año de atraso En los decretos tarifarios Y eso significa La segunda ley Claro Eso O sea Es que La segunda ley Que no era una deuda ¿Cierto? Pero lo que en el fondo pasa Es que al no actualizarse El decreto tarifario No se actualizan las tarifas Por lo tanto no suben las tarifas Sube de nuevo Más deuda Más intereses ¿Cierto? Y así llegamos Al 10 de enero Del 2024 Con la noticia Que es Va a subir la cuenta Entre un 8 Y un 88% No sé si todo el mundo Se acordará de eso Eso fue el 10 de enero ¿Ya? Entonces pasa eso Pero a la vez Ya la deuda Era de 6 mil millones de dólares Y subía por intereses A pesar de que ya le hemos metido 1.300 más 1.800 Igual estamos Mal los atrasos Mal los intereses ¿Cierto? Entonces ya estábamos A 3 millones de dólares diarios A ver Iván Podujer Yo le quiero preguntar A nuestro experto Lo siguiente ¿Por qué acciona No puede meter energía renovable Sustentable A la red? ¿Y qué rol tiene Colbun En eso? Porque lo que me dicen Y eso se produjo En una discusión En la Sofofa Que hay un señor Colbun Que parece que tiene Mucho control E impide que la energía renovable Que metemos del norte Que energía limpia Se meta al sistema Y de esa manera Baje los precios ¿Cierto eso o no? No Porque el problema Que tiene Acción en el norte Para llevar su energía Tiene que ver con la transmisión Y Colbun no se dedica a la transmisión Lo que usted me está preguntando Tiene que ver con un conflicto Que ellos tienen Por el proyecto Otro proyecto de ley Transición energética Claro Transición energética Pero acá Vamos a hablar de Estabilización tarifaria Otro proyecto de ley Que tiene que ver con tarifas Última pregunta ¿Por qué Estas empresas Que fueron invitadas A participar Que producen energías Renovables no convencionales No pueden inyectar Su energía En la red de transmisión Hay un problema Con la red troncal No ha avanzado La red troncal ¿Por qué no se puede Emeter esa energía? O sea Mira La verdad que ahí Pueden haber Harta Harta razones Mira Uno te puede decir Si es que Porque las carreteras Mira Es verdad que las carreteras Eléctricas Están un poco más lentas En términos de su construcción Pero también alguien te puede decir No, es que también Se instalaron muchos ¿Cierto? Mucha generación En el mismo lugar En el mismo tiempo Recordar algo Que es importante Pero cuando tú dices Se instalaron muchas generadoras Eléctricas Para entregarle al sistema Interconectado Y el sistema interconectado No puede recibir Tanta energía ¿Me está diciendo? Se lo murieron En la construcción De la transmisión Eso puede ser una Pero también puede ser Que se instalaron muchas Perdón Tenemos la energía Tenemos muchas Y no tenemos La enviración Yo te voy a explicar Yo donde creo Que está el problema Es que Cada perno De la transmisión Lo pagamos Todos los consumidores Igual que la distribución Las generadoras No ponen ni uno A la hora de pagar La transmisión Entonces las generadoras No tienen algo Que se llama La señal de localización Las generadoras No tienen eso Que diga Oye, como yo pago La transmisión Yo en el fondo También esfuerzo ¿Cierto? De que esta cuestión Vaya al día ¿Cierto? Y también se va a ver Por dónde va a ir Y hay un camino Construido entre el Estado ¿Cierto? Y la generadora En este caso no La transmisión La pagamos Te quiero hacer La última pregunta Y voy para acá Ustedes me van ayudando Con el switch Pero ¿Quién tiene que ser El responsable ahora De esto? O los responsables Yo creo que Dame un minuto más Para seguir explicándote Qué pasó con la ley Porque quedó El 10 de enero Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya El 10 de enero Entonces nos dijeron No, como va a subir Entre un 8 y un 88 Tenemos que hacer algo El 17 de enero Se presenta el proyecto De ley de estabilización Tarifaria El 2024 Si fue el 10 de enero Ya, ya Y ahí dicen Sabes qué Vamos a hacer un proyecto de ley Que ahora va a absorber Toda la deuda En una misma ley ¿Cierto? Y vamos a tener Pero hay que pagar las deudas Porque las deudas Hay que pagarlas Como dijo el presidente Hay que pagarlas, ¿no? Entonces Se hizo un plan de pago Si al final La ley ¿Qué hace? La ley te lleva El precio De lo que estaba A lo que vale Pero con un cargo extra ¿Cierto? Que es el plan de pago Ya que es de 22 pesos Por kilowatt hora A partir de Bueno, a partir de ahora Los grandes consumidores Pero la gran mayoría La gente la va a empezar a pagar A partir de 2025 Esto va a ser hasta el 2027 De 22 pesos Y después al 2035 ¿Por qué? Porque el PEC 3 Yo le digo PEC 3 Ya En el fondo lo que hizo Fue No generó más deuda Desde el punto de vista De generar un bolso Pero Aplazó la deuda ¿Y qué pasa cuando no No tenemos más deuda? Se están echando la culpa Entre uno y otro Porque aquí dice Geomans La diputada Apunta a Piñera Por alza de la luz Y Macaya responde Tomas decisiones Sin sustento Y después culpas al otro A ver Giovanni A ver Yo quiero separar El tema político Y el tema técnico Vamos a lo político En el tema político Yo quiero recordarle Que acá hubo parlamentarios De la época Como la hoy día Senadora Yanna Proboste Que empujaba Este proyecto De congelamiento De las tarifas eléctricas Y que hoy día dice La culpa la tuvo Piñera Quiero cerrar diciendo Que el debate Sobre quién tiene La responsabilidad A la gente Le importa poquito Pero Yo tengo claro Porque vi la tramitación De esas leyes Particularmente Las dos últimas La del 2022 Y la última Que la responsabilidad Del monto de la deuda Y del alza Que vamos a tener ahora Es en un 80% De este gobierno Es mi No opinión Sino que es mi análisis En base a haber visto La tramitación de esas leyes 80% Y te agrego un elemento Sí, porque una parte De la deuda Claro, una parte De la deuda Viene detrás Y eso no cabe La menor duda Pero te agrego un elemento También hubo parlamentarios De oposición De las oposiciones Que votaron a favor De este proyecto Claro Así como también Hubo parlamentarios De las oposiciones ¿Tiene algún nombre? No, de hecho No me acuerdo No me acuerdo Pero sí También hubo parlamentarios De las oposiciones Que hicieron ver Este problema Que está señalando Javier, ¿no? Sí, Piedera a fierro Piedera a fierro Nombre duro Yo quiero preguntarte Un aspecto técnico Que yo creo Que a la gente Le va a interesar muchísimo Porque yo Aquí estoy viendo Una foto tuya En el matinal Del 11 en la mañana Y se muestra Cuál va a ser El alza de las tarifas En distintas comunas Algunas muy populares Un alza altísimo Por ejemplo Cerro Navia Tramo 1 Casi el 20% Tramo 2 45% Tramo 3 36% La Florida La Florida Con Chalí Colina Colina 32% Tramo 2 56% O sea La mitad El tramo 2 Es el que más El que consume Cierta cantidad De kilowatt Hay 3 tramo Tiene que ver Con los kilowatt Hora Que lo consume Los kilowatt Hora Es la medida De energía Por eso Se nos cobra Nadie lo ve En la boleta Porque nadie Tiene una boleta Pero Ya No parece un gráfico 25 kilowatt Exacto Perfecto El tema Es que tenemos 3 niveles de consumo Que es de 350 kilowatt Hora promedio mensual Hacia abajo 45 lucas Pongámoslo en lucas 45 lucas Para abajo Ese es el primer tramo Después tenemos El segundo tramo Que va entre 350 y 500 kilowatt Hora Que va entre 45 y 60 lucas Más o menos Y después tenemos El tercer tramo De consumo Que es el mayor De sobre 500 Hacia arriba Ya Que ya hay Bueno Sobre las 60 lucas Digamos Esos son los 3 tramos Es un residencial Sí No Regulado 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 Los comerciales Los industriales Y la Presión de energía también Pero espérate Los almacenes De barrio También Que pagan 600 lucas Son todos Son todos regulados Es vivienda Pero ya es ¿Cuánto es sube? El 3 El tramo 3 El 3 Por las máquinas Congeladores Si hay algo que disfruto Es cuando entro al almacén Le digo A ver Usted tiene 1, 2, 3, 4, 5 Refrigeradores Y usted gasta tanto Me dice Ya Y ahí veo la boleta Y digo el tiro Sí Los almacenes Las peluquerías El secador de pelo El secador de pelo Las barber shop Claro Todo lo que usa Pero eso tiene posibilidad de pago Bueno pero Dime Pancho Déjame ya lo simple Para que la persona Que nos está viendo hoy día En la casa Entienda Cuánto le podría llegar A subir la cuenta de la luz A ellos Porque efectivamente El alza de la cuenta de la luz Se viene sí o sí Entonces Cuando hablamos de estos 3 tramos ¿Cierto? Bajo 45 lucas Entre 45 y 65 lucas O sobre 65 lucas La mayoría de los chilenos Hoy en día Que nos están viendo En Cerro Navia En La Florilla ¿Dónde están? El 90% está en el tramo 1 El 90% está en el tramo 1 Después tenemos En el tramo 2 ¿Cierto? Ya tenemos Pero que ese le va a pegar más fuerte No El que le va a pegar más fuerte Al tramo 2 Al 2 Por eso te digo Al tramo 2 El 2 el que hace el solidario El que un 5% De los clientes Y donde ya se encuentran Algunos centros Algo comercial Que no ocupe tanta energía 30 mil almacéns Pero claro No Pero el tema Que en el tramo 2 Están las familias numerosas ¿Quiénes están en los tramos 2? ¿Sabes lo que pasa? Hame una radiografía ¿Quiénes están en el tramo 2? Mira lo que pasa es que Hay algo que tienen que entender ¿Cuál es una casa Bajo 45 lucas? Dos o tres personas Eso Dos o tres personas Lo que pasa es que Hay algo que es súper importante Que siempre se ha dicho Que los más ricos Consumen más No Eso no es así El principal indicador De consumo eléctrico Es la cantidad de personas Detrás del medidor ¿Ya? ¿Tenés una cantidad de personas? Claro No sé ¿Tenés jardín, piscina Y esas cosas? O sea, también evidentemente Tienen los consumos Una persona vulnerable Con un calefactor eléctrico También va a consumir más Que una persona rica Con un calefactor a gas Bueno, usted obvia Pero les voy a dar un dato Las comunas que menos consumen O sea Que menos consumen Digamos por vivienda En Santiago Eso es eficiente Es Providencia y Niñoa Porque vivienda 1,9 2,1 Esa Peñalolén Consume más que las Condes ¿Ya? Porque hay más gente en las casas Claro Entonces porque Además que también pasa algo En las poblaciones más vulnerables Existe más hacinamiento Es más común Que en las poblaciones vulnerables Excepto Tengamos una vivienda Que el hijo tuvo Un hijo Le hacemos una pieza Listo Oye, después de la abuela Está enferma Lo traigámoslo para acá Le hacemos otra pieza Eso es muy común Eso es muy común En las familias vulnerables Donde tú tienes Dos, tres, cuatro hogares Detrás del mismo medidor Entonces a ellos Les pega Ellos consumen más Porque al final La cuenta no se paga por persona Alto Es probable Que una persona Que viva sola En Bitacura Consuma más Que una persona Que viva sola En San Ramón Pero en San Ramón Viviendo a cuatro Claro Es que André Yo me acuerdo Tengo que hacer memoria Y corrígeme si me equivoco Pero cuando se planteó El primer proyecto En el gobierno PEC 1 Claro Se decía que este fondo De deuda finalmente Se iba a terminar compensando Cuando bajara el precio Y ese precio De la luz no bajó ¿Por qué no bajó? La pregunta es que falló ¿Por qué no bajó? Porque al final Lo que falló Fue la proyección La pregunta Del millón Yo sabía ¿Por qué? La pregunta es super clave Cuando pagamos La cuenta a la luz ¿Qué pagamos? Todo el mundo dice No El medidor El transporte Tranquilo Pagamos 70% generación 10% transmisión 20% distribución Pero ¿Qué pagamos En ese 70% de generación? ¿Pagamos la termo enéctrica? ¿La represa? ¿Cuál es el fotovoltaico? No ¿Qué pagamos? Pagamos contratos Podemos tener una matriz 100% renovable O 100% carbón Y vamos a terminar Siempre igual Estamos pagando contratos ¿Qué es el contrato? Los contratos Nacen de licitaciones públicas Que se hacen De partir del año 2006 Hasta ahora Prácticamente todos los años ¿Ya? O sea Los contratos Están mal hechos Es que mira Aquí te voy a explicar Tenemos contratos ¿No hay fondo de utilización Del dólar? ¿También? ¿No es tuve la media? Los contratos Son en dólares ¿Por eso? De partida ¿Tiene que generar Un mecanismo de reducción de dólares? ¿Escuchemos? Escuchemos Sí Mira te cuento una Pancho Una vez Trump Se tiró un tuit Contra los chinos ¿Ya? Y resulta que subió el dólar Yo decía En mi casa Chuta Este cagos Se tiró un tuit Y a mí me sube la cuenta La luz ¿Qué es el dólar? Se paga en dólares Y Latinoamérica Se paga en dólares Entonces sube el dólar No sube Sube el precio del contrato Además Tenemos dos tipos de contratos Los contratos que son Antiguos Caros Y fósiles ¿Como cuáles? Tenemos Empresa 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 No yo no Usted no se quiere quemar Exacto Porque yo aquí no vengo a hacer política No no señor Si usted viene acá como experto Dígame qué empresa es la que paga más Mira hay contratos Tenemos hartos contratos Colbun ¿Cuánto paga? Colbun no se le acaban los contratos este año ¿Se le paga caro o no? Colbun no se le acaban los contratos